Se fijan, no hay problema nada долларов. No hay problema nada más, no hay problema nada más. Antes de ir a pedirle a la mamita Carmen, vamos pronto. La mamita Carmen está poniendo a la chena. Se pierde un anno en la barra de Venezuela. Está bien. ¡Suscríbete al canal!